No lo sé, pero es que yo diría que sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a tu canal favorito de Fórmula 1 en español. Si no entiendes español, es verdad que este canal no te lo recomiendo. Y es posible que incluso entendiendo español no me entiendas a mí, ¿vale? Pero eso ya es algo que yo trabajo en intentar solucionarlo para cada vídeo. Hoy es un vídeo diferente. Bueno, no es diferente, porque yo en este canal he hecho de todo, más o menos. Bailo incluso mientras hablo. Pero hoy vamos a hacer más que traeros una noticia y dar la opinión sobre ella, que suele ser una de las temáticas habituales del canal, igual que los vídeos de más de 10 minutos, no puedo evitarlo. Hoy vamos a hablar de Fernando Alonso, porque no es malo este tío, ¿eh? Me he dado cuenta yo con el tiempo que no es un mal piloto del todo. No, vamos a hablar de si estamos en el mejor momento de Fernando Alonso. ¿Por qué? Es que creo que sí. Creo que sí. Y esto no es decir cualquier cosa, hablar de un piloto como Fernando Alonso y referirnos a cualquier temporada suya como la mejor temporada en Fórmula 1 es algo arriesgado, porque ha tenido temporadas muy buenas en Fórmula 1. Pero esta temporada 2023, por tantas circunstancias y tantos factores, creo que puede ser la mejor de Fernando Alonso. Estamos a mitad de temporada, por supuesto, pero este año 2023, a pesar, y esto es uno de los detalles y de las claves del vídeo, a pesar de no haber conseguido una victoria, creo que es cuando mejor está pilotando el piloto asturiano. Es cuando estoy viendo el mejor estado de forma de Fernando Alonso y creo que, y me da mucha rabia, que no podamos recordar esta temporada con más cariño todavía por el hecho de que aún no ha podido conseguir una victoria, ¿vale? Eso es un detalle que me molesta bastante y además porque es una temporada en la que es probable que no pueda ganar una carrera porque el nivel de Max Verstappen y Red Bull es absolutamente espectacular. Pero creo que es importante y si algo demuestra la trayectoria deportiva y la carrera de Fernando Alonso en Fórmula 1 es que los datos no le hacen justicia. Es decir, Fernando Alonso tiene muchas menos victorias de las que se ha merecido en Fórmula 1, tiene muchas menos poles de las que se ha merecido en Fórmula 1, tiene muchos menos podios de los que se ha merecido en Fórmula 1 y evidentemente tiene menos mundiales de los que se ha merecido en la Fórmula 1. Pero es que los datos, sabiendo que no le hacen justicia, no son necesarios para admirar la grandeza de Fernando Alonso. Y este año, precisamente, con, insisto, cero victorias y cero opciones de luchar en el Mundial, porque está a un mundo de Max Verstappen, creo que está haciendo mejor temporada que incluso años en los que ganó el Mundial. Yo he visto toda la trayectoria deportiva de Fernando Alonso menos el año 2001, ¿vale? Recuerdo momentos fugaces de sentarme en la tele y entender muy poquito y saber que Alonso iba como en un coche negro, pero no me atrevo a venir aquí, sentarme y decirme acuerdo de la temporada 2001. No, ¿vale? Tengo recuerdos extremadamente fugaces, incluso de 2003, que es cuando ya empecé a verlo más en serio. Bueno, más en serio, todo lo en serio que podéis ver en una carrera ha tenido 10 años, ¿vale? Como comprenderéis, no me sentaba a estudiar los ritmos de carrera de los equipos, ¿vale? Pero creo que la tercera de Fernando Alonso, que no es corta precisamente, son más de 20 años en Fórmula 1, tiene momentos muy buenos. Prácticamente todos los momentos son buenos en la carrera de Fernando Alonso a nivel de rendimiento del piloto y recuerdo muy pocas temporadas malas. De hecho, mala como tal, no recuerdo ninguna. Sí recuerdo temporadas donde no le vi tan fino o tan hábil como siempre es, ¿no? Quizá 2007 y con todos los factores que tuvo en contra, no es una de las mejores temporadas del piloto asturiano. Pero aún así no puedo decir que fuera una mala temporada. Una temporada en la que compitió el Mundial hasta la última carrera, ¿no? Pero sí que de todas las temporadas que no ha podido pelear un Mundial, evidentemente 2005 y 2006 son dos temporadones, ¿vale? Pero creo que teníamos un Fernando Alonso menos maduro que el actual, desde luego, y probablemente que destacaba menos que este Fernando Alonso actual. Lo que pasa es que con un mejor coche, que al final es lo que le permitió luchar por los Mundiales. Desde el año 2010, desde que ficha por Ferrari, bueno, tuvimos unos años en los que se podía competir por el Mundial en Ferrari y tenemos un año especialmente bueno, del que todo el mundo habla, que es el año 2012. El año en el que estuvo más cerca, casi que en 2010, de poder conseguir el Mundial, por esa remontada del final y tal, pero que no pudo ser el Mundial, ¿vale? No pudo ser por muy, muy, muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos detalles, pero no, no pudo ser. Y esa temporada es de las mejores que le recuerda a Fernando Alonso. También creo que son increíblemente dignas las temporadas 2015 o 2018 con McLaren Onda, a pesar del hierro que era McLaren Onda, creo que tienen un mérito increíble. Y ha hablado mucho y ha hablado muy bien de la temporada 2022, de la temporada anterior de Fernando Alonso, del año pasado en Alpine, que quedó totalmente eclipsado, no ya por no tener opciones de ganar el Mundial, que evidentemente no las tenía, y ni siquiera consiguió un podio, pero creo que superó ampliamente el nivel de Esteban Ocon, a pesar de que en el Mundial quedara por detrás, y que solo la fiabilidad la alejó de quedar fácilmente el mejor del resto el año pasado. O sea, es decir, para que veamos hasta qué punto los resultados de Fernando Alonso no acompañan a la leyenda de Fernando Alonso, para mí la temporada 2022 de Fernando es mucho mejor al completo que la temporada 2021 donde consigue un podio y una mejor posición en el campeonato. Porque al final la Fórmula 1 va de esto, ¿no? Te tiene que acompañar la suerte, la fiabilidad del coche y estar ahí. Y el único factor que siempre se cumple durante todas las temporadas de Fernando Alonso en Fórmula 1 es que él siempre está ahí. 2022 me pareció un temporadón, increíble. 2012 me pareció un temporadón, increíble. 2005 y 2006 los doy por hecho, ¿vale? Que fueron un temporadón. Años como 2008 o 2009, creo que también tiene mucho mérito con un Renault que estaba fuera de liga. Años como 2007 con todo lo que tuvo en contra, lo considero un año muy bueno también. Muchos años, muy buenos en la carrera deportiva de Fernando Alonso. Pero diría que como este, con 42 años, con un Aston Martin, diría que como este ninguno. De verdad, diría que como este ninguno. Y sé que vengo del gran premio de Zambor, del gran premio de Holanda. Sé, y creo, y lo comenté en los apuntes, que puede sonar presuntuoso, pero me parece que sí. Es de las mejores actuaciones que le recuerda a Fernando Alonso. Nunca. O sea, no hizo nada mal y el único error que tuvo el equipo lo subsanó en vuelta y media. No se le podía pedir más a Fernando Alonso. Sí, se le podía pedir la victoria, pero contra Max Verstappen y este Red Bull no se puede ganar. No hay más que hacer. Me da pena porque la carrera de Holanda va a pasar a la historia, y no nos acordaremos en unos años, porque no fue una victoria. Porque no fue la famosa victoria número 33, ni la 34, ni nada. Pero es una mejor carrera que muchas victorias que ha tenido Fernando Alonso en Fórmula 1. Está el mítico gran premio de Valencia, por supuesto. Pero ahí, en la remontada de Fernando, también tuvo un juego. Con la fiabilidad, con la rotura de Betel, tuvieron un juego X cosas, X componentes de suerte, que evidentemente no quitan que probablemente esa sea la mejor carrera del piloto asturiano en Fórmula 1, pero que me hacen gustarme más esta carrera casi de Holanda que aquella de Valencia. No a nivel de sensaciones, porque evidentemente la de Valencia fue espectacular. Yo, por cierto, tuve que ver aquella carrera en diferido. O sea, es una carrera que no pude ver en directo y no veáis lo que me fastidió. Pero no me dejó igual de contento, evidentemente, que Valencia. Pero creo que esta carrera tiene un mérito, si no igual, al menos cercano a aquel espectáculo de Valencia. Y me da rabia porque no le están acompañando los números. Si es verdad que hay un número buenísimo, ¿vale? Tengo datos también para este vídeo. A pesar de que, insisto, los datos no acompañan la leyenda de Fernando Alonso y no es justo evaluar a Fernando con números. Es el año en el que más podios ha conseguido. Desde el año 2013, con Ferrari, donde consiguió, lo tengo por aquí, más de 7 podios, consiguió 9 en 19 carreras. Ahora mismo lleva 7 en 13, ¿vale? Ha puntuado en todas las carreras, menos en una carrera de sprint. Y solo ha quedado detrás de su compañero de equipo en el Gran Premio de España. Y porque quiso. Y porque quiso. Todos sabemos que fue porque quiso. No recuerdo esta temporada, en 13 carreras y 2 sprint, ningún fallo de Fernando Alonso. Excepto el de Bélgica, de la carrera sprint, que es un fallo. Pero iba fuera de posición. Pero venga, lo compramos. No recuerdo ningún error de Fernando Alonso cuando estaba peleando por algo de verdad. Cuando estaba peleando por puntos. Me parece una temporada que va a quedar eclipsada. Insisto, va a quedar eclipsada por no, probablemente, no poder ganar una carrera. Pero que a mí, como alonsista, como persona que le gusta a Fernando Alonso, no me puede estar dejando más satisfecho. No puedo parar de recalcar lo importante que es que Fernando no consiga una victoria más. Que estaría genial. Sino que esté ahí peleando por victoria. Carrera sí que hará también. O al menos peleando por podio. O al menos peleando por ser el que esté justo detrás de un Max Verstappen. Que, vayamos admitiéndolo, va a dejar en ridículo muchísimas cifras de muchísimas leyendas de la Fórmula 1. Para mí, esta temporada es la mejor de Fernando Alonso. Por lo complicada de la situación. Un equipo nuevo, un motor nuevo, al que nos había subido en toda la era híbrida. Un compañero de equipo malo, pero que es el hijo del jefe. Que tiene que ser una situación relativamente incómoda. Un coche que te deja un tetracampeón del mundo como Sebastián Vettel. Que no fue capaz de sacar su mejor nivel. Y saliendo de una estructura como Alpine. Que en el momento que toma la decisión, era una estructura... Bueno, sigue siendo, lo que pasa es que ahora es más un circo. En una estructura con, ojo, cuidado, motor propio. Que eso se valora mucho en Fórmula 1. Y sin embargo, con Aston Martin, pues Fernando está haciendo de las mejores carreras de su trayectoria deportiva. Y sobre todo, y creo que es importante recalcar también la edad. Que con 42 años esté a este nivel tan estelar. Es que ya no hablo de que si Fernando Alonso ha perdido algo con los años. Y qué pena que no le haya pillado esto más joven. Es que Fernando Alonso ahora está mejor que cuando tenía 30 años. Ese es mi punto del vídeo. Y creo que vivimos el mejor momento de Fernando Alonso en Fórmula 1. Teniendo todo por ahí también. Fernando Alonso está ahora mismo... Ha conseguido ya más puntos que la temporada 2014. O sea que es su mejor temporada a nivel de datos en los últimos 10 años. Luego hay muchos datos evidentemente de longevidad, ¿vale? Que no son cuestión de entrar. Porque sí que creo que son récords que se van a ir cayendo. Y también valoro mucho lo que es Aston Martin, ¿vale? Quiero decir, estamos dándole un mérito increíble a la temporada de Fernando Alonso. Está haciendo una temporada increíble. Va tercero en el Mundial peleando con Lewis Hamilton con coches. Y aquí va mi punto también por el cual creo que esta temporada de Fernando Alonso es especialmente buena respecto a todas sus temporadas. Con un coche que nos tenemos que creer que está al nivel de Mercedes, de Ferrari y de McLaren en esta última parte de la temporada. Nos lo tenemos que creer porque desde luego Lance Stroll no nos lo ha demostrado. Es decir, Fernando Alonso este año lleva 7 podios de 7 de Aston Martin. Fernando Alonso lleva 168 puntos y Lance Stroll lleva 47. 47. Está solo 10 puntos por delante de Pierre Gasly y está a más de una carrera de distancia de Lando Norris, ¿vale? Esta es la situación ahora mismo en Aston Martin. Insisto, nos tenemos que creer que Aston Martin es un equipo para estar peleando ahí. Pero ¿cuánto hay realmente de que Fernando Alonso está metiendo un coche donde no le corresponde? Porque con Ferrari vemos que cuando les da la carrera buena, O'Sainz o Leclerc pueden estar peleando por podio. Con Mercedes vemos que, aunque Hamilton está mejor que Russell, Russell de vez en cuando se puede meter en la pelea por el podio. Con McLaren vemos que tanto Lando Norris como Oscar Piastri están cerca peleando por el podio. Pero con Aston Martin solamente vemos a Fernando Alonso pelear por el podio. No es que Lance Stroll no haya subido al podio, es que Lance Stroll no ha luchado siquiera en ningún podio. Es que Fernando ha habido carreras que no ha hecho podio pero ha luchado por él. Entonces, nos tenemos que creer que Aston Martin está ahí. Y mi teoría, que no es una teoría porque para mi teoría hay que hacer más estudios de los que yo he hecho desde luego. Es que creo que Aston Martin no está tan bien. Quiero decir, es que puede ser que Aston Martin no sea tan brillante. Porque yo entiendo que Lance Stroll es el piloto más flojo de todos los que os he mencionado antes. ¡De largo! Pero aún así, si el coche estuviera bien, que menos que estar ahí, ¿no? Si el Aston Martin realmente era el segundo coche en Zambor, habríamos visto al menos a Lance Stroll pelearse con los Fer... Con Sainz, ¿no? Quizá. O con Gasly, con Esalpine. Pero no. No lo vimos. Entonces, ¿y si es Fernando Alonso el que nos está haciendo creer que Aston Martin tiene coche para pelear un Mundial? Esa es mi cosa. Ese es mi punto. Y por eso creo que estamos en el mejor momento de Fernando Alonso. Porque es algo que no es la primera vez que hace Fernando Alonso. No es la primera vez que le mete un mundo de distancia a un compañero. Lo hizo con Raikkonen. Lo hizo con Felipe Massa. Lo ha hecho con muchos pilotos en su trayectoria deportiva. Y estoy hablando de Kimi Raikkonen y Felipe Massa como pilotos con nombre. ¿Vale? Evidentemente ha ganado muchos más. A Stoffel Bandor lo dejó en un ridículo absoluto. Quiero decir, ha hecho con muchos pilotos la de dejarles por los suelos. Pero, ¿hasta qué punto? Al menos Felipe Massa, recuerdo que en su época, de vez en cuando te sorprendía con una pole o algo así. Es que el Ancestrol no está haciendo nada. Y es verdad que el Ancestrol también, evidentemente, es peor que Felipe Massa. Y desde luego que Kimi Raikkonen. No lo sé. Para mí, creo que tenemos que disfrutar del camino. Porque estamos en el mejor momento de la carrera deportiva de Fernando Alonso. Y yo lo estoy disfrutando muchísimo. Por supuesto, tenéis la caja de comentarios para dejar vuestra opinión. Para decirme, pues yo creo que esta temporada fue mejor todavía tal. Pero ya os digo, a mí, por edad, por competencia. Porque es verdad que está competiendo con Verstappen. No va a poder pelear por el Mundial. Y seguramente vaya a costar mucho conseguir una victoria. Pero por la edad. Por mantenerse sin cometer errores. Por poner un coche donde parece que no le corresponde. Es que insisto, es que lo de la edad de verdad es muy importante. Es que es una edad con la que no debería estar mejor que con 30 años. Nadie dice que no puedas competir con esa edad. Pero es que está mejor. Es que es increíble. No me lo puedo creer. Para mí, es la mejor temporada de Fernando Alonso. No sé si es la mejor temporada. Tiene que acabar, por supuesto. Mejor dicho. Es el mejor momento de la carrera deportiva de Fernando Alonso. Y le he visto bastantes carreras a Fernando. Le he visto prácticamente todas. Creo que tiene un mérito increíble. Y que me da mucha pena, de verdad, insisto. Que nos podamos olvidar de esta temporada. Porque no vaya a conseguir una victoria. Ojalá que no. Ojalá la consiga solo por poder acordarnos de esta temporada. Ojalá la consiga solo por poder acordarnos de esta temporada.